Hoy en el canal vas a aprender a hacer estos mini corazones a crochet muy bonitos, fáciles de hacer y puedes usarlos en muchos de tus proyectos. Puedes usar el ganchillo que quieras y el hilo que quieras. Empezamos. Hacer un anillo mágico. Y ahora hacemos tres cadenas. Uno, dos y tres. Y dentro del anillo mágico vamos a hacer dos puntos altos. Uno y dos. Dos puntos medios altos. Uno y dos. Ahora un punto alto otra vez. Dos puntos medios altos. Uno y dos. Dos puntos altos. Uno. Y el segundo. Dos. Y ahora hacemos tres cadenas y nos vamos dentro del anillo para hacer un punto raso o punto deslizado. Tiremos de esta hebra. Tiremos de esta hebra. Tiremos de aquí. Y como ves, se ha formado un precioso corazón ideal para los detalles del día de los enamorados o para cualquier día para usarlo en muchos de tus proyectos. Creo que te va a ser muy útil. Solo queda cortar el hilo y rematar los cabos. Recuerda suscribirte y darle a la campanita para ser de los primeros en ver mis tutoriales. Muchas gracias por estar ahí. Cualquier duda o sugerencia que tengas, te leo en comentarios. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!